El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuenta Si es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso es que antes de morir el león Santillán Pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban Queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar Panamá, Panamá Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá, Panamá Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar La licor del león ¿Y qué dijo? La licor del león Panamá, Santillán, el león La licor del león Y vamos, Manuel La licor del león Hola Y hay que ver lo que es el miedo, Manuel Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán En un sucio bodegón dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león Y parecen al Manuel Panamá 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 Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá 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 Siento dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá Panamá Llora la gente tan triste, la muerte del gran Santillán Panamá, Panamá Cae la noche en San Telmo y se muere el león Santillán Panamá, Panamá Panamá